En las noticias siempre hay un pero, ¿quién no se encuentra? El profe Romero, pero... En las noticias siempre hay un pero, ¿y quién no se encuentra? El profe Romero, pero... La construcción creció, pero... 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 A un ritmo más lento que en los últimos meses. La economía marcha muy bien, todas las cosas van por un bien, seguimos creciendo al mismo nivel. Pero, 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 cuidado, que eso puede caer. La economía sigue creciendo, pero... Mucho menos que en los últimos meses. En las noticias siempre hay un pero, ¿y quién no se encuentra? El profe Romero, pero... La industria exporta más, pero... 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 El déficit comercial sigue creciendo. Gracias por eso, Romero. Pero... Pero... Que no se note. No, 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 no. Pero... Presten mucha atención a este momento de Javier Romero, que además hay una participación de Mario Guaife, de la muy buena entrevista que le hizo al presidente de la corte, Ricardo Lonesetti, en Radio Nacional. Y es muy buena el momento de Javier Romero ahora, fíjense, ¿eh? No, me parece, Daniel, muy interesante. Ayer vimos en la tapa de los principales diarios, y repetido durante todo el día en la cadena de medios, sobre todo el grupo Clarín de la Nación, esta noticia. Lorenzetti, presidente de la corte suprema de la Nación, abre daño judicial. ¿Qué hace? Da un discurso, hace una referencia muy especial a los juicios que se siguen por violaciones a los derechos humanos, entre otras cuestiones. ¿Cuál es el título que eligen la Nación y Clarín? Fíjate, Lorenzetti no se puede perseguir al que piensa diferente, ¿sí? Y habla de lo que dijo... Hacía referencia al Estado. El Estado no debe perseguir al que piensa diferente. Exactamente. Ahora, vamos a ver cuál fue la interpretación que le dio. También fue tapa de la Nación. Tapa del diario de la Nación, esto. También. Exigió Lorenzetti que el Estado no persiga a los que piensan diferente. Y si el titular de la corte dijo que la crítica no debe ser censurada, silencio del gobierno. Eso es bastante particular, ¿eh? Lorenzetti, es importante remarcar, es el titular de uno de los poderes del Estado. Y dice, silencio del gobierno. Como si hubiera sido aludido el gobierno, esto es el planteo de la Nación. Como que hacía referencia más a una conjuntura actual, lo que estaba pasando ahora. Que el Estado está persiguiendo a las personas que piensan diferente ahora. Exactamente. Fíjate, también ha sido un análisis Joaquín Morales Solá en la nota y también se refiere a lo mismo, ¿eh? Aquí abajo. Vamos a ver qué es lo que... Le dedica la tapa a la Nación, es importante esto. La tapa. La tapa, y cuando venís, te contás en la página 5, una página entera. Clarice lo mismo, una página entera. Lorenzetti pidió no perseguir a los críticos. Fíjate, menos margen para cometer más errores. Dice, la necesidad de más diálogo y respeto. Esta columna que firma... Adrián Ventura. Adrián Ventura, ¿eh? Uno de los periodistas estrellas de la Nación. Y de TN, el grupo Clarice. Especialista de judiciales... Exactamente. ...del diario de la Nación. También columnista de TN. Esto es lo que dijo, columnista de TN. Adrián Ventura. Dice, el presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti, afirmó ayer que no se puede perseguir del Estado a los que piensan diferente. En lo que pareció una crítica velada al discurso único que emerge desde el poder político, la crítica es parte de la libertad de expresión y no debe ser censurada, afirmó. ¿Qué más dice el artículo de la Nación? Dice, libertad de expresión, diálogo, consenso, derecho a disentir. Son expresiones básicas del vocabulario democrático. Sin embargo, algo bastante particular en la Nación. Bueno, vamos a ver por qué. Sin embargo, en esta particular democracia argentina, particular democracia argentina, son insumos escasos. Y por eso, cuando los reclama el presidente de la Corte, parecen cobrar mayor relevancia. Pero Lorenzetti habla durante un gobierno democrático y lo que parece criticar, entonces, es el discurso único, algo que venimos escuchando bastante en tanto en la Nación como en el discurso único. Verdad única que se derrama desde una posición de poder que debe ser aceptada por el resto de la sociedad a pies juntillas. Esa es una interpretación que hace Ventura, ¿no? Las palabras de Lorenzetti. Sí, vos le anotas y entendés que lo que habló Lorenzetti es eso, digamos. Paren de perseguir a opositores, para decir una manera. O a personas que piensan diferente. Dice, en la Argentina ya no hay desaparecidos. Fijate esto. No se suprimen ideas, pero algunos sostienen que sí está suprimido el debate. Como si fuera lo mismo, una cosa que la otra. Como minimizando el tema de lo que pasó durante la dictadura. Algunos jueces cercanos al gobierno hiciste que en la Argentina cada uno puede decir lo que quiere. Pero, en estos días, ¿quién disiente sufre agravios y descalificaciones? Dice Ventura que parece que... ...tiene cola de paja. Fijate, dice, menos márgenes para cometer más errores. Una nota de Joaquín Morales Solá, también más o menos en el mismo sentido. Dice, es un presidente importante, que el más alto representante del Poder Judicial acepte, de hecho, que existe en caso de persecución del Estado por expresar una opinión, una idea contraria del pensamiento gobernal. Da por hecho, ¿no?, que Lorenzetti se refería a una situación actual. Morales Solá, ¿no? Exactamente. Y le dedica toda su columna de opinión prácticamente a eso. Y fíjate lo que dice. Se sabía que la persecución existía, pero nadie lo había dicho antes de un empinado escalafón del Estado. ¿Sí? Bueno, queda clara entonces la interpretación que hicieron de las palabras de Lorenzetti el diario La Nación y el diario Clarín. Exactamente. Ahora, fíjate lo que pasó. Es curioso. Apenas salió esto, Lorenzetti pidió hablar, pidió un derecho a réplica y fue al programa de Mario Weinfeld en Radio Nacional. ¿Escuchá lo que decía Lorenzetti sobre este artículo de La Nación? Presten atención, por favor. Miren esto. Que el Estado no persiga a los que piensan diferente hace referencia a que se usó el Estado para perseguir a los que piensan diferente en el terrorismo de Estado. Ahora, ese concepto, si uno dice solo una parte y dice solo el Estado no debe perseguir a los que piensan diferente y lo desvincula del terrorismo de Estado que fue lo que yo dije y lo pone en otro contexto es una descontextualización. Eso es lo que me parece que es incorrecto el titular que tiene el diario La Nación. A ver si entendemos. En la tapa del diario La Nación uno de los diarios más influyentes más centenarios más antiguos más representativos de la Argentina lo pone en tapa y al otro día el presidente de la Corte Suprema de Justicia sale a desmentir el sentido de la interpretación de la tapa de La Nación. Es un caso pasan todos los días ese tipo de cosas y todos los días estamos desactivando las operaciones de los grandes medios permanentemente y las mentiras y cómo cambian el contenido con los títulos. Pero este es un caso realmente llamativo que creo que va a quedar en la historia. Vos imaginate si sucedería esto en el New York Times en Estados Unidos que el New York Times en el Washington Post por ejemplo malinterprete las palabras de un ministro de la Corte Suprema y al otro día tenga que salir a aclarar. Un caso llamativo. Me parece que es una línea que ya cruzaron. Es muy interesante también el poco lugar que le dedican solo un recuadrito en La Nación aparece hoy y fíjate en el Clarín también un recuadrito muy chiquito para aclarar esto que aclaró el mismo presidente de la Corte dice sobre el discurso dice Lorenzetti dijo en su declaración que no se puede perseguir desde el Estado a quien piense diferente fue sacada de contexto y que no se refería a la democracia sino a la dictadura. Un recuadrito. Es lo único que le importa. Si era para pegarle al gobierno lo ponían en tapa. Sin la aclaración que hace Lorenzetti. Y la seguían 20, 25 días como hacen con otros casos que les interesa seguir poniendo que no tengan noticias. Es curioso aunque no tanto porque para la Nación si uno ve la historia de la Argentina para la Nación los periodos normales son las dictaduras ahí es donde se siente más cómodo. Para Clarín digamos por un tema político ideológico para Clarín en realidad los problemas los gobiernos autoritarios son los que no le permiten hacer más negocio. Durante la dictadura hizo negocio no le parecía nada real y no lo criticaron. Cuando se le restringe un poco el negocio es una dictadura. Gran columna del profesor Javier Romero señoras y señores.